¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y vamos a liarlo un poco en Warzone 2.0 Estamos a punto ya de recibir la temporada 3 gente, con lo cual que no cuendo el pánico Faltarán 2-3 días Y creo que voy a hacer directo conforme salga el día 12 tío Así que guay Así que guay, creo que es el miércoles cuando sucede eso A ver, ¿me dejas pillar el bounty o qué bro? Adiós ¿Me dejas pillar el bounty? Y es el agazo que me acaba de pegar la partida ¿Cómo es así de mierder? O sea, ¿me lo puedes explicar? Porque yo no lo entiendo I don't understand anything El bounty lejísimos Y jugando en solitario Vale, me sirve, está bien Así que es verdad que el bounty El bounty guay La cosa es Que suenan disparos Y acaban de completar mi contrato porque se lo acaban de cepillar Me habéis quitado al bounty Ahora, ¿quién es el que me ha quitado el bounty? No se sabe Tú sigue jugando detrás de la puerta Sigue jugando detrás De la puerta, detrás de la puerta Venga, a tu casa Por curioso Por curioso Por curioso Eh What the fuck No te puedo creer No te puedo creer Me viene Hola No ¿Qué coño está, bro? Te va a morir Te va a morir Empieza bien la partida, tú Me quitan un bounty Pero mato a dos así por la cara Y me dan todo el dinero de las dos kills Más el bounty Más todo Increíble Maravillosa jugada, maestro Agüeonante Play, my friend Uf ¿Y ahora qué, bro? ¿Y ahora qué hacemos, tío? Si vamos a empezar la partida a lo loco Habrá que seguir jugando a lo loco, ¿no? ¿O cómo está el tema? Yo creo que sí Nunca he sabido, tío ¿Para qué es el tema este de la sangre en pantalla? En plan, la habilidad esta de sangre sucia O lo que sea, bro Miso, me suena a cuando jugamos a los zombies En los eventos estos del Warzone 1 Que es como que eres medio zombie o algo Pero esto es una mierda No sé si te da más vida o... O qué Pero siempre lo digo Nunca nadie me lo sabe decir en un comentario Y tampoco me da a mí por ir a buscarlo Pero bueno Sigamos en búsqueda de... ¿Dónde vas tú cayéndome o volando, tío? Como digo, sigamos en búsqueda del bounty salvaje, bro En fin Pues... Easy kill, bro No, hombre, no ¿Cómo? O sea, ¿me habéis hecho sanguchito? ¿En serio? Cada uno por un lado Y habéis hecho de mí lo que habéis querido Qué pedazos de rancio, bro 14 horas Y el pibe que me disparó No... No aparece No da señales de life Vale O me está viniendo por... ¡Eh! Me estaba viniendo, bro O sea... Qué pedazo de rata, ¿eh? O sea... Hay dos tipos de jugadores El que te dispara y no te chasea Es decir, que no viene a por ti Porque espera volverte a disparar y matarte desde lejos En plan súper seguro Perdón, hay tres tipos de jugadores Luego está el segundo tipo Que es el que te dispara Te chasea Te persigue Viene a por ti Te da la vuelta Te busca y demás ¿Qué es este? ¿O no? Porque luego puede estar el tercer juego... Jugador raro Prototipo de Warzone ¿Qué? Te disparo Me la pela Me la vuelve a pelar por dos Y... Y paso de ti Y me olvido de ti Y luego Andando Se me ha olvidado de que estás ahí Y me mata Que puede ser lo que le ha pasado a este compañero, ¿eh? Que diga Te disparo Pasa un rato Me olvido Y te mueres Y aquí... ¿Esto qué es, bro? ¿Lo han abierto con la temporada... Mitad de temporada 2 o qué? No te puedo creer No te puedo creer No, no No puedo concebir que tú seas un jugador No te puedo concebir que estés ahí en la esquina, bro Es que no te lo puedo permitir Hacer No voy a por él porque no sé ni llegar Pero te juro que... Faltas no me ganan Ganas no me faltan, perdón Brutal, tío Brutal lo de la peña ¿Cómo campea? ¿Qué piezo de rata? ¿Qué quise rata, bro? Hacerlo de esa forma Pero bueno Cada cual disfruta el juego como puede Yo de esa forma no, sinceramente ¿Qué os parece si cogemos el cacharro este para salir volando y hacemos cosas? Yo creo que puede estar bastante interesante Creo que puede estar bastante interesante ¿Qué sería lo inteligente? Pensemos Pensemos ¿Matar a este? Puede ser 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 También te digo Ahí ha explotado algo Ah, vale ¿Cómo? ¿Perdona? Vaya atajo de camperos que me están tocando en esta partida, eh Están graciosos con los francotiradores y las mierdas esas, eh Están bastante, bastante curiosos ¿Ahora qué? ¿Me piro el donut este? ¿A qué? Ah, ah, no lo sé, bro Ah, no lo sé, no lo tengo yo muy claro Armas tenemos Eso mola ¿Problema? Que puede haber alguien aquí campeando que me vaya a matar ahora Sinceramente Voy a esperar cuatro segundos Vale Ya puedo respawnear otra vez Eso mola Puedo respawnear Pero Pero, 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 pero Me está dando un poquito de pánico el asunto Tú lo sabes, yo lo sé Me estoy asfixiando Me voy a morir, eh Me voy a morir, eh Uh Uh No preguntes No preguntes Solo actúa No preguntes No No lo hagas Please Sé que estás ahí, bro I know that you are there My friend Míralo Míralo, 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 míralo Y tengo las balas justas Y un arma que no es para esta distancia Conclusión ¿Disparo? No disparo Toma Cógemela La dejo ahí, crack No No ha habido suerte Problema Que él sabe ya que hay alguien mirándole Me puede venir por debajo del agua Me puede venir para arriba Y tengo miedo En fin Nos vamos que no podemos ¿Qué mierda me acaban de tirar? No te puedo creer Te vas a cagar Es que voy a por ti, pibe Voy a por ti ¡Hostia! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, pipiolo? ¿Qué haces ahí, pipiolo? Te va a morir Te voy a matar Te va a morir Vamos a joder eso, eh Vamos a joder Estar campeando en la última zona Más cerda del mapa Y que venga alguien por detrás Y te cepille, eh ¿Cómo fastidia eso, eh? ¿Cómo escuece? ¿Cómo da por saco, eh? Ahí con todas las armas mejoradas Que tenías y todo, eh Qué bien Qué ricas, eh Espérate que todavía Alguien quiere más Que el punto rojo me ha salido aquí Te vas a morir, eh Te vas a morir Tito Tío, estoy muriendo mucho por tonterías, eh, bro Estoy muriendo muchísimo por tonterías El círculo es enano No sé ni cómo cojones he respawneado Porque ya está hasta desactivado Esto es una señal divina De que me quede en el tejado ese amarillo, bro O sea, ahí Ahí Y yo diría que eso Hace curva Hace como una ola hacia abajo Es cóncavo Y... Y creo que yo ahí quepo, eh Ese es mi sitio, eh Ya puestos a cerdear Cerdeamos bien, bro Aquí, eh Esta es la mía, eh No me dispare, bro No me dispare Me pueden ver desde aquella piedra Que lo dudo porque ya se está quedando fuera de zona Desde ese tejado me pueden ver Pero dudo yo que alguien suba Porque se está quedando fuera de zona Y tampoco tengo yo muy claro Que me puedan ver desde el tejado ese Buah Mirad el círculo, chavales Y me quedan cuatro Look at the circle, my friend And where are the people I don't know ¿Qué pasa? ¿Me paso al siguiente tejado amarillo o...? ¿O qué? Uca ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estáis, perros? ¡No! ¡Hostia! ¿Cómo me ha matado tan rápido, tío? ¿Cómo me ha matado tan rápido desde ahí, bro? ¡Qué rabia!